¿Qué onda gente? Espero que estén muy bien, porque hoy celebraremos la noche de brujas con un maratón de la casita del horror, desde la 1 hasta la 8. Así que toma asiento, búscate un pancito y algo para tomar, y acomódate, porque esto recién comienza. Especial Simpson de Noche de Brujas La historia comienza en una tenibrosa noche. Homero comenta que ese año lo hará bien, que no se asustará, que le encanta la noche de brujas en la casita del árbol y se cuenta una aterrador historia. Aunque a Bart le aburre, le dice que no asusta, que mejor él contará algo bueno. Y esta es la mejor historia de terror de todas, llamada... La casa de las pesadillas Tengo miedo Resulta que Homero compró una gran mansión para su familia, aunque no pueden creer lo barata que les costó. Incluso mencionan que fue toda una ganga. Se ponen a desempacar sus cosas, pero vamos viendo cosas raras. De repente un libro golpea a Alisa, ella grita que Bart lo hizo, y comienzan a pelear, pero en ese momento escuchan una tenebrosa voz que les pide que se bachan, aunque deciden ignorarlo. En la cocina salen manchas de la pared, todo muy paranormal, e incluso hay un agujero extraño. Esto se va a poner feo. Cuando van a verlo, Alisa les dice que es un vórtex, un portal a otra dimensión. Homero le tira una naranja, al desaparecer regresa un papel, donde le piden que deje de estar tirando basura a su dimensión. Mientras tanto, el pobre Bart la está pasando mal. La misma voz les pide que se bachan. Alisa dice que siente una presencia maligna. Siento una presencia maligna en esta casa. Por lo que Marge les dice que lo mejor será que vuelvan a casa. Homero les pide que relajen la raja, que no deben irse, que seguro lo arreglan. Pero ella dice que no quiere vivir en la casa del mal. De repente Homero comienza a flotar, y lo dejan caer. Pero aún así le vuelve a pedir a su familia que no se bachan. El caso es que deciden pasar solo una noche allí. Unas horas después, Bart comienza a escuchar una extraña voz. Todos están contra ti, Bart. Debes matarlos a todos. Lo mismo le dice a Lisa, igual a Homero. Incluso la pobre Maggie anda muy alterada. En corto salen bastante mal, y dispuestos a todos. Están por enviarse al cielo. Por suerte Marge los ve. Les grita que detengan su locura, y dejen sus tonteras. Cuando se relajan, les dice que ha llegado la hora de irse. Pero Homero sigue queriendo quedarse. De repente Lisa ve que la casa está construida sobre un cementerio indio. Donde está la pobre Pocahontas. Cosa que le gusta a Bart. Homero le marca al vendedor para reclamarle. Ya que dice que no le dijo que estaba construida sobre un cementerio. Pero resulta que si se lo mencionó más de 5 veces. La casa continúa diciendo que los mandará al cielo. Que se arrepentirán de haber entrado. Cosa que los preocupa mucho. Hace que Marge le grita que cierre la boca. Que deje de estar jodiendo. Y de ser un maleducado. Mientras que Bart le grita que haga que salga changre de la pared. Que ya les pertenece. Y tiene que hacer lo que le pide. Se pone a gritar que lo haga. Aunque la casa se niega. Lisa le pregunta que si por qué quieren que se pacha. Marge agrega que está con su familia. Y debe acostumbrarse a vivir juntos. Porque nos irán de allí. La casa les pide que por favor salgan un momento. Que debe pensarlo. Pero de repente se mete en el vórtice. Yéndose hacia la otra dimensión. No hay video para destruirse. Que vivir con nosotros. Lisa le dice a Bart que eso no le asusta. Así que se viene otro cuento llamado. Los malditos hambrientos. Tengo miedo. En una bonita tarde la casa de los Simpsons estaba llena de moscas. Así que Homero encendió la lámpara electrocutadora. Luego le pone un montón de gasolina a la parrilla. Por lo que al tirar el cerillo se hace un desastre. En eso Lisa ve que una gigantesca nave se aproxima. Y se pone justo frente de ellos. De repente comienzan a llevarlos de a uno a uno. Pero el Homero está muy pesado. Una vez arriba se van del planeta. La familia tiene mucho miedo. El margeno se presenta como apal. Les dice que relajen la raja que no piensa hacerles nada. Que incluso tienen suerte. Que irán al nivel 4. Un mundo lleno de maravillas. Donde la pasarán muy bien. Lisa le comenta que son felices en su pequeño mundo. Que por favor los deje allí. Pero como les dan un montón de comida. Homero le dice que se cache. El caso es que a cada uno de ellos le dan su comida favorita. Aunque Lisa siente que algo anda mal. Uno de ellos se le queda viendo a Marge. Y comenta que se ve muy deliciosa. Después lo pasan a un televisor gigante. Para que vean la grandeza caricatura de Tommy Dally. Que es transmitida por toda la galaxia. Igual les enseña un videojuego moderno. Pero Bart dice que es demasiado viejo. Que ya es la hora que se actualicen. En ese momento llega la cena. Lisa les pregunta que si por qué nunca los ven comer. Le responden que no quieren arruinar su apetito. Hasta el día del gran banquete. Que les está esperando en el nivel 4. Incluso dicen que los Simpsons serán los invitados de honor. Mientras que ríen de forma perturbadora. Lo que no le gusta a Lisa. Cuando terminan de cenar los pasan a pesar. Y se alegran al ver que están arriba del peso. Mientras tanto Lisa se pone a investigar. Escucha el cocinero decir. Que su guiso le dará a los humanos un sabor perfecto. Lisa toma el libro. Y ve que se llama como cocinar humanos. Le va a decir a su familia que paren de comer. Que encuentra un libro donde está claro que los quieren cocinar. Homero enojado dice que nadie se comerá a su familia. Pero al ver el libro le limpian el polvo. Resulta que dice como cocinar para humanos. Lisa igual lo limpia. Ahora dice como cocinar 40 humanos. Pero el marciano lo limpia de nuevo. Realmente dice como cocinar para 40 humanos. Val comenta que pensaron que se los iban a comer. Que son unos tontos. Lisa les dice que pensó que para eso los hacían comer. Le responden que solo proporcionaban la comida. Y ellos son los animales que no paraban de tragar. El cocinero se pone a llorar. Dice que son unos malagradecidos. Que lastimaron sus sentimientos. Así que por culpa de Lisa los llevan a la tierra. Les dicen que iban a vivir como dioses. Sentir placer, diversión y amor al límite. Pero por tontos se quedarán para siempre en la tierra. Había monstruos en esa nave. Y éramos nosotros. Como eso tampoco da miedo. Bar se pone a hacer algo macabro. Pero no le hacen caso. Lisa le dice que encontró una aterradora historia de Edgar Allan Poe. El cuervo. Tengo miedo. Resulta que en una medianoche. Un viejo olvidado cabeceaba medio dormido. Cuando de repente escuchó que alguien tocaba la puerta. Pero decidió ignorarlo. Se duerme y sueña como en un solitario diciembre. La soledad acaricia su dolor. Ese dolor que le dejó la pérdida de Leonora. La única mujer que amó con el corazón. De repente un susto lo hizo esconderse. El mal estaba por llegar a casa. Volvieron a tocar la puerta. Asustado fue a ver quién era. Al parecer estaba solo. No había nadie detrás de ella. Al regresar al sofá volvió a escuchar la puerta. En corto abrió la ventana. En ese momento un cuervo entró a casa. Se puso un móvil encima de la puerta. El sujeto sonriente le preguntó que sí cuál era su nombre. Pero lo único que el cuerpo decía. Era nunca más. El aire se volvió más denso. Como incienso. Esparcido por serafines que revolotean sobre su cabeza. El sujeto gritó que los recuerdos de Leonora no lo dejan descansar. Aunque el cuerpo lo interrumpía diciendo nunca. Era lo único que repetía. Lo que tenía harto el sujeto. Le pedía con todas sus fuerzas que se largara de casa. Para poder continuar con su eterna soledad. Como el cuervo solo negaba salto sobre él. Se volvió un completo caos. Al final el cuervo nunca se fue. Se quedó en la puerta observando al hombre desesperado. Barley dice a Alicia que esa tontería no asusta. Ella le responde que es porque lo escribieron en 1845. Que antes la gente se asustaba bastante fácil. En eso le habla a su madre para que vayan a la cama. Pero vemos que Homero escuchó todas las historias. Y ese sí tiene bastante miedo. Ahora pasamos a la segunda casita del horror. Especial de día de brujas de los Simpsons 2. La historia comienza en la noche de brujas. Homero ve las noticias mientras come dulces. Ahí habla sobre las elecciones. En eso llegan los malandros a pedirle dulce. Les dice que ya están un poco viejos para eso. Pero de todos modos le da todos los dulces. Lo peor de todo es que hasta le tiraron huevos. Son unos malagradecidos. En eso llegan los chicos. Resulta que sacaron un montón de dulces. Barley dice a su padre que hubiera conseguido más. Pero que Alicia es bastante lenta. Y como se pone a hablar, mejor la tira. Mars le dice que solo coman una golosina a cada uno. Pero ellos se atascan. Y su madre le dice que por hacer eso tendrán pesadillas. El caso es que llega la noche. Lisa se acuesta a dormir. Y sueña que está en Marruecos. Homero comenta que ese lugar es horrible. La familia se pone a ver a un chico raro. Mientras que él va a un puesto cercano. Ahí se topa con la pata de mono. El viejo le dice que esa pata tiene el poder de cumplir un deseo por cada dedo. Pero tras cada deseo, se viene una gran tragedia. Pero como a Homero le vale pita, se la compra. Cuando van al avión para regresar a casa, retienen a Homero. Ya que anda llevando recuerdos. Ahora tiene que pagar una multa de 2 dólares. Una vez en casa, Bar y Lisa discuten en si pedir rayos X o la paz mundial. Homero les pide que relajen la raja. Que él pedirá el primer deseo. Pero a Maggie se les adelanta. En ese momento llega un auto de lujo. Homero le agradece. Pero resulta que solo pide un chupón nuevo. Bar toma la mano, pide que los Simpsons sean ricos y famosos. En corto se llenan de un montón de billetes. Por lo que deciden ir al restaurante más lujoso. Como son muy conocidos, los atienden rápido. Pero a la gente les cae mal. Porque sus productos son bastante caros. Y hacen de todo. Están en cada uno de los anuncios. Mars dice que eso es terrible. Homero le comenta que el viejo le dijo. Que algo malo les pasaría por cada deseo. En ese momento, Lisa se adelanta. Y pide la paz mundial. En corto se declara la paz en todo el mundo. Incluso todos desechan sus armas. Ya no habrá más batallas. Todos viven felices en armonía. Lo malo es que los marcianos vieron eso. Y están listos para realizar su macabro plan. En corto llegan a la tierra. Le dicen a los terrícolas que han llegado a gobernar. Le dan un garrotazo al alcalde. Luego con sus resorteras. Intimidan a toda la gente. Quienes dicen que todo eso es culpa de la familia Simpson. Y su estúpido deseo de la paz mundial. Otra vez Lisa arruinando todo. El Barty le dice a su padre que esa mano es una mugre. Homero comenta que pedir un deseo que no puede fallar. Y pide un emparedado. Bien especificado. Afortunadamente queda listo. Pero el pavo está muy seco. La maldición lo ha atacado. Así que mejor la va a tirar. Ahí se tapa con Flanders. Y se la regala para que le pasen cosas malas. Él pide acabar con los extraterrestres. Y Mau logra hacer que se vayan. Ahora todo mundo quiere a Flanders. Lisa llega a decirle a Bart que tuvo una pesadilla. Y tiene miedo así que lo deja dormir con ella. Y se aviene su sueño. Resulta que en la ciudad de Springfield. Existe una criatura malévola. Que lee los pensamientos de todos. Así que la gente debe estar sonriente. Pensando cosas bonitas. Si no quieren ser castigados. El viejo de la tabla se enoja. Y se convierte en perro. Resulta que esa criatura horrenda es el pequeño Barty. En casa le tienen un montón de miedo. Lo tienen que saludar con respeto. Lo malo es que como se aburrió del gato. Lo transforma en algo más interesante. Homero le dice que le quedó muy bonito. Luego sube al camión para ir a la escuela. Y como quiere conducir tienen que hacerle caso. Mientras Soto lo va obedeciendo. Cuando llega vemos que la historia del país ha cambiado. Para que concuerde con la que Bart puso en el examen. Resulta que América fue descubierta por un tipo. Y su país ahora se llama Trasero. En eso habla Skinner. Quien se pone a cantar una canción para Bart. Quien aprovecha para marcarle a Moe. Y hacerle una broma telefónica. De la que todos deben reírse. Incluso la profesora Cravaple. Una vez en casa Homero ve un partido. Pero Bart quiere ver a Krusty. Homero le dice que apostó 50 dólares. Que quiere verlo. Así que lo desaparece. Y aparece en el juego. Gracias a los poderes de Bart. Pone el canal de Krusty. El payaso está cansado. Ya que el niño no le permite parar de trabajar. En eso llegó Homero con la mente en blanco. Y una silla en la mano. Pero logra verlo. Y lo termina transformando. Su madre le pide que por favor vaya con él. Así que lo lleva el psicólogo. Luego de varias preguntas. Llega a la conclusión. Que el Bart necesita amor paterno. Por lo que le pide a Homero que pase más tiempo con él. Y así comienzan las aventuras entre Bart y Homero. Un padre con su hijo. Construyendo su relación basada en el amor. Una noche el Bart le dice que lo ha pasado muy bien con él. Así que le devuelve su cuerpo. Ambos se dan un fuerte abrazo. Y se dicen que se quieren. Eso es lo que realmente asusta al Bart. Así que llega corriendo con sus padres. Como tienen pesadillas. Quieren dormir con ellos. Homero les dice que se duerman rápido. Que son las 4 de la mañana. Que en un par de horas debe ir a trabajar. En eso pasamos a su pesadilla. El señor Montgomery se pone a ver las cámaras de seguridad. Y ve que Homero está durmiendo. Así que le dicen que está despedido. Por dormir en el trabajo. Luego se va al laboratorio. Que se encuentra en el sótano. Ahí el jefe comenta que los trabajadores humanos son muy flojos. Por lo que está armando su propio trabajador. Que no se cansará. Solo le hace falta un cerebro. En casa de los Simpsons. Los chicos ayudan a su padre a buscar trabajo. Bart le comenta que es excavador de tumbas. Así que lo va a hacer. Su jefe es el viejo Willy. Pero como Homero se cansa se acuesta a dormir. Lo malo es que le llega la noche. Justo en ese momento su jefe y Smither. Andan buscando un cerebro para el empleado robot. Por suerte se encuentra con una tumba abierta. Así que se llevan al buen Homero. Y como despiértalo paren a dormir. En corto lo llevan a preparar. Y luego de la cirugía el cerebro queda instalado. Después le dan un toque eléctrico. Y el robot ha cobrado vida. Todo fue un éxito. Homero se levanta. Y lo primero que hace es irse a buscar una rosquilla. Que saben bastante buenas. Mientras tanto en casa March está preocupada. Porque Homero lleva dos días sin llegar a casa. Por otro lado Montgomery no para de llorar. Ya que resultó ser un mal empleado. Ahora debe tirar su cerebro. Smither le dice que lo mejor sería devolverla con su familia. Y decide hacerle caso. Se vuelve a armar a Homero. Por suerte sigue con vida. Enojado con la chatarra le pega una patadita. Pero se le cae encima. Todos sus huesos hicieron caca. Por lo que no le quedó de otra que unirlo al cuerpo de Homero. Cosa que lo asusta. Al despertar se va al baño. Para calmar la pesadilla. Aunque ahí solo se da cuenta. Que lo que vivió no fue un sueño. La historia comienza en una noche de brujas. Homero sale con su disfraz. Pero no le sale bien. Como Martin anda un poco raro. Nelson lo sienta para que recapacite. Bart comenta que es una fiesta aburrida. Que quiere salir a asustar. Su madre le pide que relaje a la raja. Que ahí se puede encontrar mucho terror. Lisa les dice que tiene un cuento de horror. Que los aterrorizará a todos. Y este se titula. El payaso sin piedad. La historia comienza en el cumpleaños de Bart. El abuelo le regala un montón de billetes. Ya que cobró su apoyo del gobierno para adultos. Homero le pide que lo espere. Que enseguida se va por su regalo. Llega a casa de la maldad. Donde todos ven videos de señor maldad. El viejo que atiende le dice. Que vende objetos prohibidos. Homero le pide un regalo para su hijo. Así que le da el muñeco a Krusty. Lo malo es que tiene una horrible maldición. Uy que mal. Aunque le dará yogur gratis. Que bien. El caso es que regresa a casa. Bart le dice que el muñeco es increíble. Hasta le da un abrazo. Pero de repente el abuelo se pone bastante mal. Ese muñeco es algo malo. Es malo. Aunque eso dice de todos los regalos. Un rato después Homero ve la televisión bien a gusto. Juega un poco con el muñeco. Aunque de repente se pone loco. Le dice que lo enviará al cielo. Su familia va a ver que sucede. Pero le dicen que solo se lo está imaginando. Y lo dejan solo. Lo que hace que el payaso se burle de él. Un rato después se va a bañar. Pero Krusty lo persigue por toda la casa. Esa tarde ya se había conseguido hasta una chica. Homero aprovecha ese momento para meterle una bolsa de calcetines sucios. En corto lo arroja al pozo sin fondo. Donde todo el mundo llega a tirar las cosas que no quiere que nadie encuentre. Lo malo es que el muñeco regresó a casa junto con Homero. En corto se lanza sobre él. Esta vez logra verlo a March. Por lo que le habla a la tienda. Y pide que alguien llegue a resolverlo. Media hora después aparece un experto. Afortunadamente encuentra el problema. El interruptor estaba en malo. Cuando lo coloca en bueno. Se hacen buenos amigos. Aunque Homero lo agarra de sirviente. Y lo pone a hacer todos sus deberes. Esa noche le dice a su esposa. Que ya no aguanta. Que está cansado de esa vida. Pero puede soportarlo todo gracias a ella. Así que la historia tuvo un bonito final. Pasamos a la reunión. El abuelo les dice que ha visto muchas cosas en su vida. Y se viene su historia. Resulta que March llega con un par de viajeros. Que andan buscando un misterio oculto. Una vez arriba del barco. Los chicos mencionan. Que van hacia la isla del gorila. Enseguida llegan. Ahí dicen que en esa isla existe. Un gorila llamado Homero. Al que todos los nativos le hacen homenaje todos los días. Los investigadores espían discretamente. Pero logran ver el gran cabello azul de March. Así que la raptan. Luego la atan para ponerla de ofrenda al gorila Homero. Quien se anda dando piñas con un gran dinosaurio. Al terminar se va por la cena. El señor Montgomery comenta que si lo atrapan vivo. Podrían hacer dinero con él en Hollywood. Y si no es así. Pueden vender bastante carne de gorila. A Homero se le hace muy simpática a la chica. Pero en ese momento llegan a atacarlo. Por lo que se come al pobre Lenin. Como la cosa estaba complicada. Le tiran gas hipnótico. Lo que hace que caiga dormido. Aunque igual se morfa Smither. Una semana después presentan al rey mono. Como la octava maravilla del mundo. El señor Montgomery les dice que el mono estará allí tres horas. Lo presentan diciendo que en su tierra Natalia era un rey. Pero ahora es un simple chango. Para la diversión de los estadounidenses. Todos quedan impresionados al verlo. Le toman un montón de fotos. Pero las luces lo aturden. March le pide que se detengan. Pero les vale pito. Hasta que de repente se suelta. Y comienza a hacer un desastre. Rompe todo. Toma a March. La sube hasta lo más alto de un edificio. Lo malo es que se cansa. Y cae desplomado. Aunque apenas subió un par de pisos. Queda demasiado cansado. Montgomery comenta que ya se acabó su carrera. Que él se encargará de que no vuelva a trabajar en Hollywood. Ya que a él nadie lo pone en ridículo. March le pide que se relaje. Que ya lo va a cuidar. Incluso se casan. Hacen una gran boda con ambas familias. Lo malo es que Homero se come al segro. Terminando con eso este grandioso relato. March le dice a los chicos que en lugar de dulces coman frutas. Obviamente todos se enojan. Hasta le tiran un vaso. De repente llega un zombie. Pero resulta que era Flanders. Quien le da un susto que casi manda al cielo al pobre abuelo. March le dice que estuvo bueno. Pero que su historia será mejor. Marqueseta para zombie. Esta comienza con Bar contando todo sobre el libro que leyó. Su maestra le dice que ese es un libro para niños de dos años. Que debe leerse otro. Por lo que se va a la biblioteca. Ahí busca algo bueno. Hasta que se encuentra con la sección de ocultismo. Entra para ver que puede leer. Se topa con un libro de magia y hechizos. Que está lleno de almas. Cosa que se le hace interesante. Mientras tanto Liz estaba triste. Porque bola de nieve uno cumple cuatro años de haber sido al cielo gatuno. Bar le pide que relaje la raja. Que de seguro en su libro encuentran algo para regresarlo al mundo. Y justo encuentran como volver a alguien a la vida. En corto se van al cementerio de mascotas de Springfield. Recitan la extraña oración. Todo se pone muy tenebroso. Los zombies salen de la tierra. Liz grita que recitó el hechizo de zombies. En la escuela primaria de Springfield salen un par de viejos profesores. Bar y Liz se van a toda velocidad a casa. Lo malo es que en el camino mandan al cielo al pobre Flanders. Los chicos le dicen a Homero que hicieron algo malo. Pero no le toma importancia. Al día siguiente en la escuela Skinner manda a llamar a Martin. Le dice que necesita ver su jugoso y grande cerebro. Hasta el payaso Krusty ya está zombificado. Lo malo es que Homero por estar viendo la tele se le olvidó cerrar la puerta. Como los zombies entran pide que dejen a su familia. Y lo tomen a él. Afortunadamente no tiene cerebro que le coman. Cuando están seguros el Barty dice que nunca debió leer ese libro. Liz se le responde que quizás en la biblioteca tengan alguno que anule el hechizo. Por lo que enseguida salen a buscar ese libro. Flanders intenta detenerlos. Pero Homero lo envía al descanso eterno. ¿Va a ir a un zombie? En corto entran a la escuela. Homero se deshace de los zombies que intervienen en su paso. Entre ellos grandes intelectuales. Que por alguna extraña razón están en Springfield. El caso es que los chicos llegan al libro. Bart comienza a leer el ritual. Al principio sale mal. Pero en corto queda bien. Y los zombies se van de vuelta a sus hogares. Todo regresó a la normalidad. Y con la familia Simpson como zombies viendo el televisor. Termina esta gran casita del horror. Y vamos con la siguiente. Los Simpson. Especial de noche de brujas 4. La historia comienza con Bart diciendo. Que las pinturas son imágenes inútiles en movimiento. Pero que en la noche cobran vida. Se vuelven portales al infierno. En eso llega March. Le dice que cuide a Maki. Que debería comprar algo para un regalo. Bart continúa diciendo. Que el tema de la primera pintura es el chamoco. Y esa historia se titula. El diablo y Homero Simpson. Todo comienza con Homero viendo una gran pasarela de donas. Aunque es un sueño. Lo malo es que cuando desperta. Ya se acabaron todas las rasquillas. Busca por todos lados. Y no encuentra nada. Desesperado dice que haría lo que fuera por una dona. Y se le aparece Flanders al chamoco. Le dice que le dará la rosquilla a cambio de su alma. En corto afirma. El cocinero del inframundo aparece. Flanders le dice que cuando termine de comerla. Su alma se irá con él. Pero el buen Homero es muy inteligente. Dice que se quedará un cachito. Lo que enoja un montón a Flanders. Y le dice que se la pagará muy caro. Esa misma noche todo soñado se va al refrigerador. Y a pesar del montón de advertencias. Se come el último pedazo. Por lo que llega Flanders a reclamar su alma. Por suerte no entra en el agujero. Lisa le pide a Flanders que se haga un juicio justo para su padre. Le responde que lo hará. Solo que esta noche se la pasará entre las llamas. Su castigo será comer rosquillas hasta reventar. Aunque eso no le afecte nada a Homero. El caso es que llega el día del juicio. El abogado les dice que no se preocupen. Que seguro ganan. En eso llega Flanders con el juez. Incluso llama al jurado. Pura gente mara a lo largo de toda la historia de Estados Unidos. Una vez que todos se acomodan comienza el juicio. Flanders dice que tiene un contrato con Homero a cambio de su alma. Por una rosquilla que entregó. Y fue consumida. Que solo pide lo que le pertenece. El abogado le comenta que es un buen discurso. Pero que el contrato es un acuerdo que no se puede romper. Hasta repite que no se puede romper. Como se da cuenta que lo hizo mal. Pide permiso para ir al baño. Las horas van pasando. Y nada que regresa. Por lo que la sentencia está decidida. Mas le pide a todos que se detengan. Le enseña un álbum de fotos. Resulta que se casaron en la sala de urgencias. Porque el glutón de Homero. Se comió todo el pastel de bodas antes de la boda. Lo que le causa mucha risa a todos. Ella les pide que lean la parte de atrás. Ahí Homero le escribió. Que como no tiene nada que darle. Le entrega su alma para siempre. Por lo que el jurado dice. Que el alma de Homero Simpson le pertenece a Marge. Y Flander se queda sin nada. Enojado le dice Homero que se queda sin su alma. Pero la dona mala vida. La tendrá para siempre en la cabeza. Aunque eso le gusta a Homero. Lo malo que el jefe Gorgorí. Y toda su gente lo están esperando afuera. Bar continúa diciendo. Que van con la siguiente pieza de arte tenebrosa. Y se viene la historia. Terror a metro y medio. Mirko le enseña a Bar su tarjeta de Krusty. Aunque es un poco aburrida. De repente una chanta sale del autobús. Y se van derechito para el otro mundo. Afortunadamente solo era un sueño. Lo malo es que mojó la cama. Al día siguiente le cuenta a su familia. Que tuvo una pesadilla. Que la sintió muy real. Al subir al autobús todo se ve sospechoso. Siente que algo pasará. Lisa le dice a los chicos. Que Bar anda con miedo. Que sean amables con él. Pero eso ocasiona que todos se rían de su hermano. El caso es que se va con miedo. Por la ventana ve una pequeña criatura. Le dice a Mirko que lo vea. Pero como cree que es una broma no le hace caso. Así que corre con Otto. Le dice que hay una criatura al otro lado del autobús. Pero él cree que se trata del viejo Topo. Así que lo saca del camino. Y recién se había comprado su auto. La criatura sigue rompiendo a Otto. Bar le grita a todos para que lo vean. Pero no hay nada allí. Creen que es un mentiroso. Skinner le dice que deja de estar usando su imaginación. Pero Bar comenta que no le está imaginando. Que hay una criatura en el autobús. Aunque no le hacen caso. Hasta le cierran la ventana. Cuando abre se pegó un sustote. Resulta que la mula de Willy no quiso caminar por el lodo. Así que la puso a dormir. Bar se pone tan loco. Que Milhoff mejor se cambia de lugar. La criatura continúa desarmándolo todo. Por lo que Bar grita que para en el autobús. Así que no les queda de otra que atarlo. Por suerte es ese amigo de Uther. Y decide soltarlo. Toma una luz de emergencia. Abra la ventana e intenta golpear a la cosa. Willy y Skinner lo sostiene. Así que la lanza. Y afortunadamente logra darle. Pero choca con Flanders. Quien dice que es una hermosa criatura del señor. Al llegar a la escuela se dan cuenta que Bar tenía razón. Aunque de todos modos lo mandan al psiquiátrico. Ahí dice que cuando menos estará seguro. Pero la criatura va por él. Bar dice que ahora toca la pintura más aterradora. Y es una de perros jugando. Lo que pone muy mal a Homero. Y se viene la historia. La familia estaba bien a gusto. Viendo las noticias de un tipo que se fue al cielo. En el lugar se encontró una capa. Por lo que el jefe Gorghory cree que se trata de una momia. Por eso están destruyendo el pabellón egipcio. Lisa grita que están mal. Que la criatura que buscan es un vampiro. A Homero le pide que cierre la boca. Y no diga tonterías. Que los vampiros no existen. Esa misma noche se van de paseo. Resulta que el señor Montgomery los invitó a cenar a su casa de campo. Que está en Pensilvania. Lisa les dice que siente algo malo. Su madre le pide que por favor ya se calle. Que se laven el cuello como lo dijo el señor Montgomery. Y vemos que Homero lo tenía bastante sucio. Al entrar se aparece el viejo de forma aterradora. Le da la bienvenida. Y luego los invita a tomar. Y al parecer es changre. Lisa dice que G y Bart van a limpiarse. En el camino le dice que cree que Burns es un vampiro. Por sorte encuentra muy rápido a su guarida. Bart dice que es igual al sótano del asilo del abuelo. Allí encuentran un libro. Que confirman que el señor Montgomery es un vampiro. Muchos de ellos comienzan a salir. Por lo que en corto salen corriendo. Pero Bart prefiere hacer una broma. Y cae en los brazos de la chupachangre. El jefe les dice que el muchacho es suyo. Lisa corre a decirle a su familia que el viejo es un vampiro. Y tienen a Bart. Pero él está muy bien. Así que no le creen. Esa noche en casa comenzó a tener pesadillas. En eso se le aparece el Bartí. Le dice que según a ellos. Que está muy bueno ser vampiro. Que pueden estar toda la noche despiertos. Ella le grita que no. Pero aún así entra rompiendo la ventana. Por suerte llega Homero. Le grita que es un vampiro. Y como ve que llega el abuelo bastante decidido. Mejor sale huyendo. Lisa les dice que para recuperarlo. Deben acabar con el señor Montgomery. A la siguiente escena ya están en la gran mansión. Bajan al sótano. Y Homero lo manda al otro mundo en corto. Y sin tantos problemas. Por lo que al día siguiente están muy a gustos en casa. Pero resulta que el abuelo es un vampiro. Al igual que toda la familia. Porque el verdadero jefe de los vampiros no era el señor Montgomery. Sino Marge. Terminando con eso esta gran historia. El especial de noche de brujas de los Simpsons. Número 5. Esto se va a poner feo. La primera historia arranca con los Simpsons. Yendo de viaje. Lo malo es que Homero se le olvidó cerrar la puerta de la casa. Luego la estufa. Y por último se le olvida el abuelo. Pero eso no les importa. Llegan a la casa del jefe para cuidarla. Ahí les cuentan que la casa está sobre un cementerio indio. Y es sede de rituales malévolos. Lo que le da miedo a Homero. Lo peor de todo es que de vez en cuando. Sale Changra del segundo piso. Y volvemos que en el jardín. Hay un enorme laberinto. Bar Shartel Barty. En corto encuentra la salida. Lo que enoja a Willy. Pero de inmediato se relaja. Piensa que debe ser bueno con el muchacho. Ya que su padre puede volverse loco. Y mandarlo al cielo. Lo más extraño de todo. Es que Bar puede leer su mente. Así que le dice que tiene el don. Y que si su padre llega a tener alucinaciones. Que use el don para llamarlo. Y llegará a ayudarlo. Por otro lado es Middard. Corta el cable de la televisión. Y se lleva toda la cerveza. Ya que Montgomery quiere que trabajen honestamente. Y no crean que están de vacaciones. Esa noche Homero se da cuenta que no hay televisión por cable. Así que va por una cerveza. Aunque no hay ni una sola gota. Al parecer se lo toma bien. Pero de repente se pone loco. Comenta que mejor se irá por algo para entretenerse. Llega al bar. Donde se aparece Moe. Le pide una cerveza. Pero le dice que no le dará nada. Hasta que mande el cielo a su familia. Que seguro serán más felices como fantasmas. Mars se va a buscarlo. Y se encuentra con que escribió por todos lados. Que sin televisión y cerveza. Homero pierde la cabeza. Y en eso se aparece. Anda más loco de lo normal. Comienza a perseguirla. Así que toma un bate. Aunque eso no detiene a Homero. Por suerte se asusta con su reflejo. Y cae desmayado. Su esposa aprovecha para meterlo en la apoteca. Y se lleva algo para la cena. Un rato después Homero se anda comiendo todo. Cuando en eso llegan algunos espíritus malignos a sacarlo. Y en corto se va por su familia. Se asustan tantos que salen corriendo. Mars le avisa al jefe Gorgori. Que su esposo anda todo loco. Pero él ni caso le hace. Barley pide a su madre que relaje la raja. Que usará su don. En ese momento Willy recibe un mensaje. Así que sale a buscarlo. En corto llega a la casa. Pero de inmediato lo mandan para el otro mundo. Por lo que todos salen corriendo. Afortunadamente Lisa encuentra el televisor que se le cachó a Willy. Y con eso no más se relaja. Toda la familia se sienta a verlo. Lo malo es que no pueden cambiar el canal. Y así no más termina la primera historia. El castigo del tiempo. Toda la familia desayuna muy a gusto. Homero les dice que es un hombre muy afortunado. Pero resulta que tiene la mano atorada en la tostadora. Así que todo loco comienza a golpearla. Contra todo lo que lo rodea. Hasta que puede sacarla. Pero se vuelve a meter. Esa noche toca repararla. La abre de un piedrazo. Y al amanecer queda mejor que nueva. Le mete un pan. Para hacer la prueba. Y resulta que comienza a viajar en el tiempo. Llega hasta la época de los dinosaurios. Ahí recuerda el consejo que le dio su viejo. Y si algún día regresas en el tiempo. No vayas a tojar nada. Porque el más pequeño cambio. Puede alterar el futuro como no te imaginas. Por lo que decide quedarse quietecito. Pero mata a un mosquito. Cuando el pan está hecho regresa al presente. Parece que todo está normal. Lo malo es que ahora deben serles fiel. Al amo Flanders. Homero dice que Net es un idiota. En eso suena una alarma. Bar le dice que no puede cuestionar al amo Flanders. El caso es que la casa se levanta. Y los lleva a flanderizarse. Primero les toca hacer una gran sonrisa. Después se van por una lobotomía. Mau le dice a Homero que no está tan malo. Igual sus hijos y su esposa. Eso lo pone mal. Así que sale corriendo. Los perros comienzan a perseguirlo. Por suerte tiene una salchicha. Que le da energía para poder escapar. Vuelve a viajar en el tiempo. Ahora sí decide no tocar nota. Lo malo es que un dinosaurio va tras él. Y termina aplastando a un pescadito. Al subir a casa se da cuenta que sus hijos son gigantes. Vuelve a viajar en el tiempo. Ahora estornuda. Y termina causando un completo desastre bastante feo. Esto se va a poner feo. Afortunadamente cuando vuelve a casa. Su familia tiene mucho dinero. Y es muy educada. Incluso irán al funeral de la tía Patty y Selma. Lo único malo es que nadie sabe lo que es una rosquilla. Así que se va corriendo. Y justo comienza a llover. Por lo que desesperado se pone a hacer caca a todo. Eso va cambiando su realidad un montón de veces. Cada casa es más diferente que la anterior. Por último llega una donde todo es normal. Existen las rosquillas. Y todo está muy bien. La única diferencia es que tienen la lengua de reptil. Bueno, casi. La cafetería de las pesadillas. Todo comienza a combar diciéndole a los chicos. Que pongan las sillas al revés. Para hacerle una broma a la profesora. Pero nadie le hace caso. Así que lo mandan castigado. Aunque el salón de castigo está lleno. Por lo que debe irse a la cafetería. Skinner comenta que los castigados van en aumento. Que ya no tiene ni espacio. La cocinera se queja de que el presupuesto es bajo. Y ahora tiene carne de muy mala calidad. Cuando va a servirle a Jimbo le mete el pie. Por lo que le cae toda la sopa encima. Skinner lo regaña. Pero en ese momento se da cuenta. Que tiene buen sabor. Así que le pide que vaya con la señora Doris a la cocina. A la siguiente cena vemos a los profesores comiendo hamburguesas. Dicen que la carne se siente joven y fresca. Skinner le dice que por fin hizo algo bueno con Jimbo. Y todos son felices. En la cafetería Bart se pregunta por Jimbo. Ya que no lo ha visto en toda la mañana. En eso Uther pide otra hamburguesa. El director le dice que por haberse saltado a la fila. Tiene que ir a la dirección. Al día siguiente se arma el día de Uther. Todos comen salchichas. Lisa le dice a Bart que siente que algo anda mal. Pero lo escucha Skinner. Les pide que relaje en la raja. Que Uther está más cerca de ellos de lo que creen. Incluso confiesa lo que le hizo. Al regresar a casa le dicen a su madre. Que los maestros comen niños. Ella le grita que no digan tonterías. Y los manda de regreso a la escuela. Ahí vemos que quedan muy pocos estudiantes. Todos tratan de portarse bien. Pero a uno se le cae un lápiz. Y se tiene que ir castigado. Milko le dice a los chicos que deben escapar. Poco a poco van saliendo. Bart ve que tienen a todos los niños capturados. Incluso hicieron un potrero. Lo malo es que los descubre la cocinera. Lo bueno es que llega Willy a tirarle esparo. Pero en corto se va para el cielo. Los chicos están acorralados. Skinner menciona que está ansioso por probarlo. Quedan a la orilla de una gigante licuadora. Bart les pide que se relajen. Que siempre algo bueno pasa de último. Aunque Milko se cae. Ahora solo quedan ellos. Pero igual van para el cielo. Afortunadamente todo era una pesadilla. Le dicen que el único que debe temerle. Es a la niebla que los pone al revés. Terminando así esta gran casita del horror. Pero vamos con la siguiente. Especial de noche de brujas de los cintos. El ataque de los anuncios. Todo comienza con el buen Homero yendo al distrito de la comedia. Ya que va por una dona. Pide la rosquilla Colosio. Como la del anuncio. Aunque no es igual de grande. Dice que eso es publicidad falsa. Y que tendrá su rosquilla Colosio. Esa misma noche regresa. Se cubre la cara. Y se roba la gigante rosquilla. Lo malo es que en ese momento el anuncio cobra vida. Al igual que todos los del lugar. Por otro lado Homero descansa muy a gusto con la rosquilla gigante. Mientras que el anuncio Dove ataca a la gente que lo ve. Aunque hay otros anuncios que no pueden hacer nada grave. En las noticias Ken informa. Que todo se ha vuelto un desastre. Que los anuncios de la ciudad están destruyendo a todo. Y en eso se corta la transmisión. A la mañana siguiente el chamuco ataca a los chicos. Después va a la escuela. Bar le dice que tiene que destruirla. Que sabe que quiere hacerlo. Así que la aplasta. A Homero lo busca el tipo de las rosquillas. Le dice que la atiende Flanders. Que vaya por él. Aunque en corto regresa. Ahí le dice que la tiene Mou. Pero Mars le pide que le dé la rosquilla. Que quizás con eso puedan acabar con todo el problema. Así que se la da. Pero de todos modos se pone loco. Hasta patea a un pobre perro. La cosa se pone cada vez más fea. Afortunadamente Lisa tiene una solución. Comenta que son anuncios publicitarios. Así que si los ignoran. Perderán su fuerza. Por lo que se arma un concerto con Polanco. Así se distraen viéndolos. Como los anuncios son ignorados. Pierden la fuerza. Y todos se van para el cielo. El único que queda es el de la rosquilla. Ya que Homero no quiere dejar de verlo. Por suerte cuando lo quitan cae. Y este segmento termina con Kenk. Anunciando que el anuncio que verás a continuación. Algún día podría destruir tu casa. La historia comienza con Bar jugando con ayudante de Santa. Todo marcha bastante bien. Hasta que le aparece Willy con su cepillo. E intenta enviarlo al cielo. Por suerte todo era un sueño. Lo malo es que le quedaron las marcas. Una vez en la escuela le cuenta a Lisa lo que soñó. Ella le dice que también ha soñado con Willy. Pero a ella la atacó con tijeras. Y a Nelson con su trapeador. Resulta que se está apareciendo en los sueños de todos los chicos. Es que no les dice que mejor se callen. Que Willy desapareció y dejen de estar de curiosos. Una vez en clase les toca hacer examen. Marty lo termina de inmediato. Así que la profesora le pide que se duerme un rato. En eso comienza a soñar que es el maravilloso mago ñoño. Lleno de conocimiento y carisma. Pero en ese momento se le aparece Willy. Martin intenta escapar. Pero Willy saca su super lengua. Y el buen Marty se nos va para el cielo. Al llegar a casa los chicos le cuentan lo sucedido a sus padres. De repente Mars les dice. Que les contará la historia de Willy. Resulta que el día 13 del mes 13 del año 13. Hubo una junta de padres de familia. Como Mero tenía mucho frío. Ignoró el letrero de Willy. Y prendió la calefacción. Lo que ocasionó que Willy se fuera para el cielo. Pero antes le dijo. Que se vengaría con sus hijos. Y lo haría en sus sueños. En ese lugar donde no los pueden proteger. Lisa le dice a Bart. Que eso significa. Que cuando duerman. Quizás no podrán despertar. Por lo que esa noche se aguanta en el sueño. Lisa comenta que es inútil. El valiente de Bart le dice que relaje la raja. Que él retará a Willy un duelo. Que si ve que algo malo pasa lo despierte. Aparece en la escuela toda tenebrosa. Ahí se encuentra con Willy convertido en un tractor. En ese momento ve el cajón de arena. Así que lo disfraza con monte. Y le pone la manguera. Para hacer arena movediza. Willy va sobre él. Y afortunadamente su trampa da resultados. Willy se ha ido para siempre. Ahora podrá continuar soñando con Krusty. Pero resulta que Willy usa su última transformación. De una araña gigante. Toma el Barty. Todo está perdido. La peor de todo es que Lisa se quedó dormido. Ahora los dos irán para siempre. Afortunadamente llega Maggie a tirar el esparo. Y con su chupón termina con el mal. Y queda como Maggie la salvadora. Mars le dice a Homero que están por llegar sus hermanas. Se intenta esconder en el armario. Pero ahí están sus hijos. Debajo de la alfombra están las mascotas. Por lo que va detrás del librero. Aunque en eso algo extraño pasa. Llegan las tías. Quienes en corto encuentran a Barry y a Lisa. Como Homero siente que lo verán decide cruzar la pared. Y en ese momento llega a un extraño lugar. Como no sabe qué hacer le pide ayuda a su familia. Comenta que no sabe dónde está. Que está en algún lugar de la casa. Pero que nunca lo había visto. Menciona que cree que está atrapado. Lo más extraño es que tiene muchas bolas. Flander llega a buscarlo con la escalera. Pero no puede ver nada. Homero se pone a investigar un poco de lugar. Le asombra los sabrosos peces que ve. Hasta quiere comerlos. Menciona que ese vecindario se ve muy fino. Siente que pierde una fortuna solo de estar parado allí. Lo malo es que se le clava un cono. Así que lo arroja. Pero esto ocasiona un gigante hoyo. Por otro lado Medius Prínfiel ha llegado a su casa. Para intentar salvarlo. Ahí nos dan la revelación más reveladora de todas. Resulta que el Dr. Hebert se llama Julio. El caso es que el profesor explica que Homero Simpson está. La tercera dimensión. Homero les grita que lo ayuden. Y dejen de estar hablando. Por lo que Gorgori entra en acción. Por suerte las balas se la traga el agujero. Y casi se lo llevan a él. El abuelo comenta que salvará a su hijo. Pero no lo dejan. Por lo que Barty se arma de valor. Grita que rescatará a su padre. Y entra a buscarlo. Ahí le pide que salte. Y que tome su mano que así lo salvará. Homero lo hace pero no funciona. Y termina cayendo. Destruyéndose así ese mundo. Por suerte el Barty logró salir sano y salvo. Aunque en ese momento Homero llegó a nuestra realidad. Donde dice que la gente está muy fea. Pero podrá disfrutar de un buen pastel. Y con eso termina esta gran historia. Especial de noche de brujas. Siete. La cosa y yo. La historia comienza en la tenebrosa noche. Los chicos escuchan ruidos extraños provenientes del ático. Y no puede ser el gato. Al día siguiente le preguntan a su padre si escucharon algo raro anoche. Homero comienza a reírse. Pero en corto se enoja. Les prohíbe su vida allí. Bart le dice que es hora de irle a dar. De comer cabezas de pescados. Los chicos lo siguen. Y les causa aún más curiosidad. Al llegar la noche. Bart se siente observado. Por lo que vuelve a preguntarle a sus padres que sí que clase de criatura allá arriba. Aunque el viejo Homero sigue sin responder. Esa tarde cuando sus padres no están. Aprovechan a subir de curiosos. Se acercan a una vieja caja. Donde están los libros no vendidos de la autobiografía de Homero. De repente algo se mueve detrás de ellos. La cosa se pone muy tenebrosa. Así que tienen que salir corriendo. Un rato después llegan sus padres. Ellos le dicen que vieron algo que estaba arriba. Homero asustado sube a revisar. Ahí se da cuenta que algo se ha escapado. Y luego sale de la puerta. Bart le marca al Dr. Huber. Le dice que sucedió lo que tanto temieron. Que Hugo anda suelto. Bart le pregunta que sí que cosa es Hugo. A él le cuenta que tiene un gemelo. En esto llega Huber. Y se viene la historia. Resulta que nacieron gemelos. Pero uno de ellos era pura maldad. Por lo que realizó un cultivo de alma. Lo que demostró que el niño tenía maldad pura y dura. Por lo que en corto decidió separarlos. Como Hugo estaba demasiado loco. Decidieron encerrarlo. Y darle de comer puras cabezas de pescado. Una vez a la semana. Bart le dice que esas son tonterías y una vil mentira. Pero ve su cicatriz. Homero comenta que irán todos a buscarlo. Que él se quede a esperarlo. En corto cierran todas las puertas. Pero resulta que Hugo siempre estuvo en la casa. Esperando a que el Bart estuviera solo. Luego lo lleva al ático. Donde lo tiene atado. Le comenta que se volvió loco de rabia cuando lo separaron. Pero pronto volverán a estar unidos. Que lleva meses practicando para ese día. Que se creó su propia rata paloma. Cuando estaba por hacerlo llega Huber. Le pide que relaje la raja. Que él entiende que lleva mucho encerrado. Que mejor vea su rostro en el espejo. Pero le da un puñetazo. Luego de saltar al Bart. El doctor se da cuenta. Que el verdadero gemelo malvado siempre ha sido Barty. Por suerte queda una forma de resolverlo. Y es encerrado el pobre Barty. Y Hugo formará parte de la familia. Terminando con eso este gran primer segmento. Y vamos al siguiente. Liz está contenta porque se le cayó un diente. Y quiere comprobar como los refrescos perjudican la dentadura. Así que lo vierte en una taza. Bart le enseña su trabajo de ciencias. Aunque solo era para molestar. Pero le quedó un poco de electricidad. Por la noche algo extraño ocurre. Y al amanecer Liz sabe que el diente se está fundiendo. Lo que significa que su teoría es correcta. Pero al irlo a checar al microscopio. Se da cuenta que su diente tiene vida. Y grita que es la creadora. Aunque como ya está el desayuno baja a comer. Pero como no le gusta. Regresa a seguir observando a sus pequeños seres. Se da cuenta que evolucionan bastante rápido. Esa misma noche crean luz. Por lo que al amanecer observa. Que ya han avanzado mucho más en el futuro. Bart le pregunta que si que es esa cosa. Y le mete el dedo un montón de veces. Lo que deja la ciudad destruida. Pero los pequeñines no piensan quedarse sin hacer nada. Por lo que deciden cobrar venganza. Durante la noche salen un montón de naves. Pasan por toda la casa. Hasta llegar a la habitación de Bart. Y ahí comienza el gran ataque. Aunque realmente no le hacen mucho daño. Terminando regresan a su mundo. Pero el Bart y va tras ellos. Por suerte Lisa la detiene. Le pide que se aleje de su creación. Pero Bart le responde que tarde o temprano. Acabará con todos ellos. Eso la pone triste. De repente el gozale del recipiente. La encoge y se la lleva a ese mundo. Donde es considerada una reina. Todos le dan la bienvenida como su señora. Aprendieron español. Porque la han escuchado hablar desde que nacieron. Todos allí la aman. Y están agradecidos por haberles dado la vida. Agregan que la necesitan. Para poder estar protegidos del demonio Bart. Lisa les pide que relajen la raja. Que Bart es su hermana. Ahí comienzan a dudar de ella. Ahí le preguntan a la diosa Lisa. Que si es tan buena. Porque deja que les pase cosas malas. Le responde que puede arreglarlo todo. Solo deben regresarla a su tamaño. Pero resulta que aún no han inventado. Esa máquina. Que solo pueden coger. Para acabar de cagarle el Bart y ha vuelto. Lisa le grita que no lo haga. Pero en realidad no les hace nada. Sino que los llevó a la feria de ciencias. Donde se gana el premio al mejor trabajo. Cosa que molesta mucho a Lisa. Quien se queda enojado en su pequeño mundo. Y maltratando a sus pequeñas creaciones. Homero descansa muy a gusto en el viejo lago. Comenta que no le importa pescar. Aunque en corto se altera. De repente llega una nave espacial. Saca un gigantesco gancho. Y aunque se les cae logran subirlo. Una vez dentro le dicen que no piensan comérselo. Entonces Homero les pide que lo analicen rápido. Pero no están allí por eso. Lo que quiere es que le digan quien es su líder. Homero le responde que el presidente Clinton casi siempre anda ocupado. Aunque como acaba de haber elecciones. La gente igual aclama a su rival llamado Bob. A la siguiente escena vemos que Bob sale de una importante junta. Y en corto es abducido. Luego se van por el presidente. Ahí les quitan todo. Los meten en un recipiente con un extraño líquido. Y en ese momento roban sus aspectos. Homero se asusta mucho. Para que nadie le crea cuando cuente lo sucedido. Lo bañan de un montón de alcohol. Y lo sacan de un buen patín. En casa ven que Clinton hizo unas declaraciones bastante fuertes. Ya que dijo que él era el amo de todos en la tierra. Y tenían que obedecerlo. En eso llegó Homero todo alterado. Diciendo que un platillo volador lo raptó. Bar le responde que apesa mucho alcohol. En eso dice que Bob es un marciano. En la entrevista dice que el planeta está condenado. Homero grita que los va a detener. En eso vemos que los dos marcianos van caminando de la mano. Hablando que los humanos son fáciles de engañar. Que solo hay que decirles lo que quieren escuchar. Llega el día del debate entre candidato y presidente. En eso entra Homero. Gritando que sus políticos son falsos. Que son de otro planeta. Por andar de loco. Los de seguridad lo echan. Al salir todo triste golpea un poco de monte. Y resulta que ahí está la nave. En corto libera al presidente y al candidato. Quienes están muy molestos. Homero les dice que los llevará de vuelta a Washington. Para aclararlo todo. Lo malo es que presiona mal un botón. Y los termina enviando al cielo. Golpea la máquina. Y justo llega donde quería. Les grita que esos líderes son unas feas criaturas del espacio. Y les quita la máscara. Todo ha quedado al descubierto. Comentan que eso es cierto. Pero no pueden hacer nada. Que tienen que votar por uno de ellos. Y de ahí nos vamos hasta el día de la independencia. Resulta que los alienígenas. Si conquistaron Estados Unidos. Y con eso todo el mundo. Y así nomás se termina esta gran historia. Pero vamos a la siguiente casita del horror. Y si has llegado hasta aquí. Comenta. Que vivan los marcianos. Especial de noche de brujas de los Simpsons. 8. El hombre Omega. Esta historia arranca con un informe. De que un hipopótamo. Se ha unido a las fuerzas de Springfield. Igual comenta que Franz está enojado. Por los chistes que ha hecho el alcalde diamantes sobre ellos. Y amenazan con que habrá fuertes represalias. Aunque el gober le vale pito. Les dice que hagan lo que quiera. Eso tiene muy preocupada a Marge. Homero le pide que relaje la raja. Que si algo pasa ya tiene el refugio preparado. Pero como es bastante chafa. Mejor se va a comprar un refugio bueno. Le enseñan todo lo que tiene adentro. Desde mantas, calendarios y comida enlatada. Y lo mejor es que el calendario tiene chistes finos. Pero Homero no le entiende a ni uno. Por otro lado los franceses están muy molestos. Y dicen que acabarán con Springfield justo en ese momento. Lanzan un gigante misil. Que atraviesa toda la calle. Hasta que de repente. Ay malgaste mi vida. Por suerte Homero sale como si nada. Al volver a casa nota que algo no anda bien. Todos están hechos polvo en la ciudad. Cosa que lo pone triste. Ya que ha perdido a toda su familia. Grita que ya no tiene nada. Aunque no piensa dejarse caer. Porque es el único hombre vivo. Y piensa hacer lo que le da la gana. Primero se va a ver una película del cine sin que nadie lo moleste. Después va a tocar un poco de rock a la iglesia. Aunque alguien le apaga la música. Resulta que hay unos tipos que siguen vivos. Que mutaron a causa del estallido. Ahora buscan crear una sociedad nueva. Donde no existan errores. Por lo que deben enviar Homero al cielo. Obviamente pone resistencia. En corto sale huyendo en un auto de funeraria. Pero los malvados mutantes van tras él. La persecución es intensa. Llegas a su hogar. Pero como le tocan el timbre abre la puerta. Y son los mutantes. Igual vemos que su familia sigue el tiro. Ya que la pintura con plomo que utilizó. Hizo el refugio dañino perfecto. Eso alegra mucho a Homero. Hasta los mutantes se conmueven. Y comentan que deberían aprender a convivir en paz. Pero a la familia Simpson le vale pito. Y en corto los mandan al cielo. Y con nuestros protagonistas libres en todo Springfield. Termina el primer segmento. Pasamos a ver el siguiente. Mosca blanca contra mosca negra. La historia comienza en la venta de artículos usados del profesor Frink. El Barty vi unos pantalones interesantes. Pero en eso el robot mexicano llamado Jaime. Quiere escapar del lugar. Pero no lo dejan. Ahí Homero ve una simpática máquina. Que sirve para transportarse. Pero se le hace muy caro que cueste 2 dólares. Por lo que ofrece 35 centavos. Y el trato queda hecho. Una vez en casa le dice a su familia que la escalera ya no será un problema. Ahora podrán ir y venir. Al día siguiente la usa para tomar cerveza. Como igual se le hace cansado ir al baño. Ahora puede hacer pipí desde la sala. Bart le pide que lo deje usarlo un momento. Pero le responde que es un artifundio mucho pero muy complejo. Que no puede usarlo. Esa noche Bart lleva al gato. Quiere ver si puede transportarlo con todo y una bolsa de dinero. Para luego robar un banco. Pero en eso entra igual el perro. Algo malo pasa. Y terminan creándose el perro Gat Dog. Ahora tiene mascota doble. Lo malo es que la otra parte ensuciará a todo. Pero dice que esa será la mascota de Lisa. En ese momento había una mosca. Se imagina que fusionándose. Surgiría un pequeño niño mosca. Quien impresionaría a todos. Por lo que decide hacerlo. Lo malo es que no sale como lo espera. Ya que solo tiene el cuerpo de la mosca. En eso llegan sus padres. Por lo que mejor se va. Amaro le grita que salga de la máquina. Y ven lo feo que está el Barty. Hasta le clavan unos escobazos. Lisa les pide que relajen la raja. Que según el informe. Bart mezcló su ADN con una mosca. O sea que esa cosa se trata del Barty. Y como tiene la misma ropa. Llegan a la conclusión que si es él. Unas horas después. Pasan a la comida. Homero tira un chiste sobre la mosca. Ya que solo come puro jarabe. Lisa comenta que no entiende. Que pasó con la cabeza de su hermano. Y vemos que está atrapado en una telaraña. Están por enviarlo al cielo. Aunque realmente era una broma. En casa el chico mosca no deja de comer azúcar. Bart ve que están usurpando su lugar. Por lo que intenta decirle la verdad a sus viejos. Pero ni siquiera le hacen caso. Así que le dice a la mosca que entre a la máquina. Para que vuelvan a sus vidas normales. Aunque lo manda el carajo. Y se ve en contra de él. Por suerte logra escaparse. Esa noche se acerca a Lisa. Quien en corto lo identifica. Para que pueda escucharlo. Le pide que se meta su saxofón. Y ahí le dice lo que ha pasado. Por suerte Lisa le responde que le hará el paro. Aunque la criatura está sobre ella. Por lo que tiene que salir huyendo. Lo amaro es que Marchio Homero. Creen que solo están jugando. Cuando estaban por enviarla al cielo. Bart le pide que suelte a su hermana. Que lo tome a él. Y en corto se lo come. En ese momento Lisa aprovecha para meterlos a la máquina. Y afortunadamente da resultados. Bart está de vuelta. Aunque Homero está enojado. Porque lo utilizó sin permiso. Así que le gritan que lo hará a pedazos. Pacto sustancioso. La historia comienza en el año 1649. Ahí declaran culpable a tres señoras. Por el delito de brujería. Y las llamas deberán purificarlas. Todos se emocionan. Menos March y Lisa. Quienes dicen que si fuesen brujas reales. Ya se hubiesen escapado. Flanders comenta que ya llevan 75 brujas procesadas. Que de seguro Dios debe estar muy contento. Unas horas después. El reverendo dice que queda una bruja entre ellos. Homero acusa a Flanders. Bart grita que Lisa es la bruja. Que le hizo un hechizo. March se mete. Gritando que todos deben dejar de cazar brujas. Aunque dicen que ella es la bruja. Que deben enviarla al cielo. El alcalde les pide que no sean encivilizados. Que todo tiene un proceso. Resulta que debe arrojarse al abismo con una escoba. Si sobrevives a una bruja. Y si no pues no lo es. Lisa les pide que se detengan. Que la biblia dice que no juzguen o serán juzgados. La biblia dice muchas cosas. Arrójenla. Luego de unos minutos vemos que March era una bruja. Ella fue quien acabó con el ganado. Agrió la leche. Y hace que sus camisas piquen. Igual transforma a Gorgor y en topo. Y a los otros dos en simpáticas criaturas de Disney. Igual libera un montón de murciélagos. Cerca de allí sus dos hermanas preparan su sopa de salamandra. Cuando llega March le dicen que descubrieron que es una bruja. Y tuvo que dejar a su familia. Lo que la tiene triste. En el pueblo los flanders andan asustados. Esperando el ataque de las brujas. Creen que se llevarán a sus hijos para comérselos. Eso lo ven y lo escuchan en el caldero. Comentan que eso de los niños es buena idea. Por lo que en corto van hacia allá. Tocan a la puerta. Les dice que llegaron a comerse a sus hijos. Pero neto está preparado. Aunque de nada les sirve. Meten a los chicos en bolsas. Pero antes de irse. Les pregunta si no prefieren unas deliciosas galletas. En lugar de sus hijos. Y resulta que sí están muy buenas. Por lo que mejor se van de casa en casa pidiendo dulces. Y cosas ricas. En ese momento quedaron de acuerdo que cada año. Estarían pidiendo dulces en lugar de niños. Y así fue como la pedidera de dulces. Se convirtió en tradición anual. Donde año con año salen a pedir caramelos. Aunque de vez en cuando quieren cazar a una bruja. Terminando con eso esta gran historia. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Termino la historia. Buenas noches.